Hola, soy Emilce Ahumada, delegada de Fútbol Femenino Camioneros. Hoy tuvimos un amistoso con Argentino de Merlo, en preparación para lo que va a venir el torneo de AFA de primera vez. La verdad que estoy muy contenta con el progreso del equipo. Ya es nuestro tercer amistoso y tenemos dos amistosos más, si Dios quiere, para la preparación del torneo que va a comenzar el 21 de agosto. Y nada, muy contenta con el equipo. Hoy rindió a la expectativa de lo que esperábamos. Se está entrenando toda la semana, de lunes a sábado. Las chicas vienen en un proceso de pretemporada. Que no tuvimos, por el tema que todos sabemos de la pandemia. Tuvimos sin entrenar. Después se reactivaron los entrenamientos. Y bueno, pudimos acoplar lo que es la chica de primera con algunas de reserva. Y más pruebas que pudimos meter entre sábado y semana. Y bueno, pudimos sumar algunas chicas que la verdad que le sumaron y aportaron al equipo lo que esperábamos. Hoy no se pudo ganar, pero más allá de ganar o perder, a nosotros nos sirve en preparación. Las chicas las veo muy motivadas. En este semestre, desde que está el cuerpo técnico nuevo, la verdad que el equipo se presentó de otra manera a lo que era al principio. Las chicas están más acopladas, ya se empiezan a conocer un poco más. Y bueno, ojalá podamos llegar al torneo de la mejor manera y hacer una buena representación para el club y pelear el ascenso, que es lo que tanto queremos.